El Servicio de Impuestos Nacionales fin identificó entre enero y septiembre de esta gestión más de 6.000 casos de actividades económicas camufladas en el régimen tributario simplificado para evitar el pago de sus obligaciones impositivas o que no estaban inscritos en el Padrón Nacional de Contribuyentes. En el periodo señalado, la entidad detectó 292 contribuyentes que estaban encubiertos en el régimen tributario simplificado, es decir, que tenían un capital de operación superior a 37.000 bolivianos, tope máximo permitido para pertenecer al citado régimen especial. El trabajo técnico in situ lleva ese denominativo porque el personal de impuestos nacionales va hasta el lugar donde el contribuyente desarrolla su actividad económica y esté en un mecanismo que utiliza el SIN.